Dime una mano, dame un abrazo para dejar de llorar Dime una risa, te doy la mía, juntos vamos a cantar Le agradezco a Dios por darme un amigo como tú Un amigo es como una luz que brilla fuerte en la oscuridad Un amigo siempre estará, cuando lo necesites más, allí estará Aunque hay diferencias entre los dos, sé que contigo puedo contar Y si me caigo en esta vida, tú vendrás y me levantarás Le agradezco a Dios por darme un amigo como tú Un amigo es como una luz que brilla fuerte en la oscuridad Un amigo siempre estará, cuando lo necesites más, allí estará Cuando estamos juntos, la vida es aún más feliz Nunca nos detendremos y aunque venga el miedo Un amigo siempre estará, cuando lo necesites más, allí estará Un amigo es como una luz que brilla fuerte en la oscuridad Un amigo siempre estará, cuando lo necesites más, allí estará Comun excés más, allí estará Comunicia más, allí estará